Mantenemos un encuentro con el vicealcalde y candidato a la Alcaldía por Ciudadanos, Miguel Ángel Lezcano, para que nos informe como representante de Alcalá de Henares de la Red Belc, Red de Corresponsales Regionales y Locales de la Unión Europea. Y así nos anticipa un poco y nos cuenta las jornadas de trabajo como transcurrieron. Buenos días, Miguel Ángel. Muy buenos días. Bueno, pues han sido muy intensas porque la Red Belc se creó para, por definirlo de alguna manera, los diferentes municipios de toda España y de toda Europa, se ha creado una red de corresponsales europeos para que puedan llegar todas aquellas propuestas de las diferentes ciudades, municipios, desde 14 habitantes hasta 200.000. En este caso fui como la ciudad más grande que había, de 200.000 habitantes. Pues todas esas propuestas que los paquetes de fondos europeos están llegando a los diferentes países, pues ver un poco en esta tercera tanda que ya ha llegado a España, pues un poco las necesidades de poder modificar en el plan general a nivel estatal para hacerlo más accesible a aquellos que no hayan podido optar por, digamos, la carencia de recursos o la dificultad de poder acceder a ellos. Entonces fueron una jornada, cada hora, por decirlo de alguna manera, nos metimos desde las 8 de la mañana, tres días, y cada hora fuimos estableciendo diferentes conferencias, sobre diferentes, hablamos desde la guerra de Ucrania, cómo podía influir el índice de los precios, etc., hasta lo que es todo lo que es la energía, el modelo de ciudad, la sostenibilidad, digamos un poco enfocado todo a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible que te marca Europa, dentro de esa agenda urbana que aquí en esta ciudad, como bien sabéis, fuimos proyecto piloto de todas las ciudades españolas y una de las pocas que conseguimos acabarlo y además en un tiempo récord de dos meses y medio en pleno mes de agosto. Por lo tanto, digamos, ese sello de calidad que marca la agenda urbana, nosotros lo tenemos y estamos muy preparados para estos nuevos fondos que vienen para poder seguir trayendo inversión a la ciudad, que ha sido tan importante para el Cadenares. Además, han sido una jornada de tres días, del 22 al 24 de marzo, creo recordar. Estuvimos en la Comisión Europea, además coincidimos allí, que estaban todos los representantes europeos y todos los líderes, digamos, de Europa y nosotros estuvimos, pues, cada hora, como ya digo, una conferencia diferente, analizando todos los proyectos de inversión que han venido, los que están por venir, analizando también la planificación estratégica de diferentes municipios y haciendo un poco llegar a Europa. Digamos, en resumen, acercamos, por la parte que a mí me correspondía, acercamos a Alcalá a Europa, algo que hemos visto tan distante y que ahora vemos tan necesario, algo que desde este equipo de gobierno ya teníamos enfocado desde el inicio de la legislatura, antes de entrar en gobierno y a posteriori. Y eso nos ha permitido llegar a los fondos y a la inversión que se ha llegado. Han venido presentando diferentes proyectos en ejecución, muchos de los cuales se afrontan con financiación europea. ¿Hasta unos 60, según han difundido por Twitter? Sí, hemos presentado hasta unos 60 proyectos, pero proyectos ya que vienen con financiación. Esto no es solo campaña, sino proyectos muchos ejecutados, otros que están por ejecutar, con plazos de ejecución ya, y con dinero de más de 43 millones de euros. Ahora estaríamos ya en torno a 46, con los dos últimos proyectos que fueron concedidos a Alcalá de Henares. Y la línea es esa. Digamos que los fondos europeos, mientras que a muchos sitios no llegan, pero no llegan no porque no estén, sino no llegan por la sencilla razón de que no todo el mundo es capaz de poder llegar. Y a Alcalá estábamos muy preparados. Digamos que en dos meses te sale un proyecto al cual tú tienes que optar, tienes que licitar, etcétera, etcétera. Para desarrollar ese proyecto, para poder conseguir esa subvención. Nosotros lo que tenemos es un trabajo previo ya hecho y ya con la agenda urbana para este futuro dinero que nos ha venido de Europa estaríamos preparados para poder desarrollar muchísimos más objetivos que tenemos muy claros, como es, por ejemplo, el tema de roca o diferentes temas, las terrazas ajardinadas para las vías del tren. Bueno, pues muchas cosas que incluso por el tema de la pandemia tampoco nos han permitido poder hacer ahora. ¿Cuándo van a llegar esos fondos y en qué cantidad? Los fondos ya están, ya han llegado al gobierno de la nación. De hecho, estaba previsto llegar el 31 de marzo. Y además he de decir que es el tercer paquete de fondos que llegan. Por lo tanto, España, gratamente, yo estuve allí en Bruselas y nos estuvieron diciendo un poco el resto de países cómo iban llegando y España está cumpliendo los objetivos. Alcalá de Henares, desde luego, estamos enmarcados en esa importancia para una ciudad. Lo veíamos, era una ciudad oscura abandonada y en esta legislatura, y gracias a esos fondos europeos que tengo la suerte de coordinar, como coordinador de proyectos estratégicos y europeos, pues esos fondos están permitiendo, aparte de los 100 millones de euros de inversión del propio presupuesto que hemos metido, están permitiendo que vuelva a tener luz. El otro día lo he explicado en una rueda de prensa, era una ciudad oscura, una ciudad donde no llegaba nada y hemos cambiado ya más del 57% de la iluminación de Alcalá. Nos queda otro tanto por hacer, ¿no? Entonces hemos pasado de una ciudad oscura a una ciudad de futuro y con luz. Y eso, en parte, gracias a esos fondos europeos que tengo la suerte de coordinar. ¿Y la previsión de los fondos que puedan llegar a Alcalá de Henares, la cantidad? La cantidad va enfocada sobre todo, esto no es un enfoque por ciudades, esto es un enfoque por proyectos, porque además va a ser concurrencia competitiva con el resto de ciudades. Entonces, lo que hace el gobierno, la comunidad autónoma, saca una subvención y todas las ciudades, digamos, compiten por esos fondos. Alcalá tenemos la suerte de que al estar como estamos, este equipo de gobierno se ha encargado, y vuelvo a repetir, de potenciar mucho eso, nos ha permitido ganar muchas de ellas. Entonces, puede venir desde poquito a mucho. Y desde luego, este equipo está preparado para que venga muchísimo dinero a esta ciudad, porque creemos que además es fundamental para seguir desarrollando una Alcalá de futuro que todos queremos. O sea, que un verdadero maná de euros provenientes de Europa, que llegan a España y concretamente a Alcalá de Henares. ¿En qué proporción con respecto a otros municipios, si tiene el dato? Respecto a otros municipios, pues podemos decir que no hay una estadística general todavía en cuanto a municipios, pero sí, por ejemplo, en países. En referencia a otros países, que allí nos dieron los datos, pues hay países que es que todavía no han conseguido ni siquiera la primera ayuda. ¿Por qué? Pues porque tú cuando te dan la ayuda, luego tienes que decir, demostrar que estás cumpliendo esos objetivos. Y España está en un alto nivel en cuanto a cumplir los objetivos que le marca Europa. Y Alcalá de Henares, respecto a muchísimos municipios de la Comunidad de Madrid, prácticamente, pues estamos en el, si lo ponemos así un poquito, en el top. Estamos en el top de lo que son los fondos europeos. Respecto a Madrid, que sería algo ya, una referencia, me parece que decían el otro día, no sé si eran ciento y pico millones que habían conseguido. Con seis millones de habitantes, nosotros con doscientos mil, estamos hablando de más de cuarenta y tres millones. Por lo tanto, estamos muy por encima de la media en Comunidad de Madrid. Y a nivel estatal, yo creo que somos una de las ciudades que más hemos conseguido y creo que se está anotando en la ciudad. Pues, enhorabuena por la gestión. Muchísimas gracias. Y gracias por dedicarnos parte de su tiempo. A vosotros siempre, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.